He decidido creerlo y ahora todo me envió de repente Cuando yo canto y el diablo se calla Ahora me encuentro en medio del campo de guerra Tengo un ejército al lado a mi favor Y ahora canto victoria porque hablo lenguaje desde Y ahora siento tu gloria cada vez que declaro el poder Y ahora canto victoria porque hablo lenguaje desde Y ahora siento tu gloria cada vez que declaro el poder Y ahora canto victoria porque hablo lenguaje desde Yo he aprendido a hablar el lenguaje desde Yo he aprendido a hablar el lenguaje desde Yo he aprendido a hablar el lenguaje desde